Tierra linda Tierra linda Tierra linda Soy nicaragüense Por gracia de Dios Soy nicaragüense Por gracia de Dios Orgulloso de mi patria De mi pueblo y de mi sol Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Yo le doy gracias al cielo De tener por madre Mi patria morena Pido A Dios me la proteja Y derrame en ella Bendiciones nuevas Quiero Un futuro de paz Donde brille el amor La justicia y verdad Vamos a mañana mejor Yo te invito a mi hermano A cantar mi canción Soy nicaragüense Por gracia de Dios Soy nicaragüense Por gracia de Dios Orgulloso de mi patria Orgulloso de mi patria De mi pueblo y de mi sol Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Soy nicaragüense Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Soy nicaragüense Por gracia de Dios Soy nicaragüense Por gracia de Dios Orgulloso de mi patria De mi pueblo y de mi sol Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Por mi sangre corre un río De coraje y de valor Música